Vamos con un vídeo cortito, de esos chiquitos pero matones. Ya sabéis que en mi canal, además de vídeos divulgativos sobre psicología y de entretenimiento, me gusta de vez en cuando hacer vídeos que son más de ayuda, consejos para la vida. Y este en concreto, de tanto decir en croqueto de broma, ahora me sale en croqueto, no sé qué digo. En concreto, concreto, sí, concreto, ha surgido por dos razones. La primera es que el domingo pasado hicimos en mi academia de psicología una clase sobre conductismo. Y el truco que vamos a ver hoy tiene una base muy conductista, dando especial importancia al entorno y al contexto. Ahora lo veremos. El segundo es que recientemente tuve una conversación muy esclarecedora con Daniel Tejedor, mi amigo y también psicólogo del equipo. Que también da clases en la academia, por cierto. Primero de todo, ¿qué tiene que ver esto con el conductismo? Veréis, en nuestra conducta, que conducta es tanto lo que externamente hacemos, que se puede observar directamente, como también nuestros estados internos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, aquello que podemos observar nosotros mismos. Eso también son conductas. Lo primero serían conductas manifiestas y lo segundo serían conductas privadas. Aunque conductas privadas suena un poco mal, ¿no? Esto es importante que lo aprendamos porque es un error bastante común. Pensar que con conductas solamente nos referimos a lo que hacemos. Pero una conducta también puede ser pensar de una manera, sentirnos de un modo en concreto. Esta ya lo he dicho bien. Adoptar un rol en una situación, tomar una decisión. Son conductas internas, privadas. Y estas conductas son consecuencias de una gran cantidad de factores. Nuestro estado de ánimo, nuestro estado fisiológico, nuestra personalidad, nuestras creencias de aprendizajes, la cultura en la que estamos, las personas que nos rodean, los vídeos de Claudia que ves. Todo esto nos influye enormemente. ¿Y por qué os estoy metiendo esta chapa? ¿No iba a ser un vídeo cortito? Veréis. En lo que se refiere a desarrollo personal, autoconocimiento, autoayuda, estamos en una moda, una tendencia a poner en factores personales la razón y la explicación de todas las cosas. Si quieres, puedes. Todo está en ti. Por ejemplo, cuando analizamos en la isla, que por cierto, dentro de poquito empieza de nuevo. Cuando analizamos por qué las personas son infieles, en los comentarios la gente suele decir es infiel porque es un guarro, es infiel porque es una mala persona, es infiel porque no quiere a su pareja. ¿Veis? Hay una tendencia a explicar siempre lo que hacen las personas en base a su interior, a factores personales. Pero no nos preguntamos. Oye, ¿qué elementos del entorno, qué factores han podido propiciar ese estado interno que le han llevado a la persona a actuar así? Entonces, está genial introspeccionar, autoanalizarse, tomar responsabilidad de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Pero no nos dejemos de lado los elementos que están fuera de nosotros y que también influyen. Porque muchas veces esos elementos son la causa de estos elementos. De modo que modificándolos también podemos modificarnos. Por ejemplo, volviendo a la mesa. Que yo sea productiva y cumpla con el horario de trabajo que me he propuesto, obviamente depende de mi disciplina, de mi motivación, de mi autocontrol, de mi revisión de objetivos, de todo eso. Pero también depende de que esté cómoda en mi oficina, ¿no? También depende de que yo esa noche haya descansado bien, de que esté enérgica, de que esté bien nutrida en el día a día. Dependerá de si tengo un entorno que va acorde a mis objetivos. Dependerá de si mi equipo de trabajo me ayuda, dándome, por ejemplo, la opción de seguir trabajando de pie. ¿Lo veis? El lado negativo de poner demasiada responsabilidad en nosotros y el pensamiento de que si quieres, puedes, nos lleva a dos cosas. Una elevada autoexigencia, autocrítica, culpabilidad. Y a que nunca nos planteemos qué podemos cambiar en nuestro entorno. Es gracioso como a veces hay personas que vienen a consulta pidiéndote que les enseñes a gestionar, pues, sus emociones con el objetivo de soportar situaciones, por ejemplo, un maltrato emocional en pareja, que obviamente no tienen por qué soportar. Y es que a veces es más fácil convencernos de que el problema está en uno que asumir que hay un problema en el entorno y que quizás tenemos que salir de él. Pero bueno, esto da para otro vídeo. El caso es que un día estaba yo paseando con mi amigo psicólogo Dani y entonces me llegó por redes un mensaje un poco feo. Es la factura de trabajar en internet y exponerte. Con el tiempo te vas haciendo a ello, pero es verdad que hay días que a lo mejor pues estás más bajo de ánimo o te ha ocurrido algo malo y entonces, pues, esa bala logra atravesar tu armadura. Y entonces, pues, empezamos a charlar sobre si esto compensa o no compensa. Comentando un poco, pues, mi experiencia a nivel personal y la trayectoria que he tenido y cómo lo he ido afrontando según los años. Yo le decía que es curioso como cuando comienzas en redes. Igual, un día aparece un comentario negativo. Y es un mundo. Te entra ansiedad, te vienes abajo, te cuestionas si realmente vales para ello, te planteas dejarlo... Y luego, conforme vas creciendo y aparecen, pues, más personas, por simple estadística, ese un comentario un día, pues, se convierte en tres cada día. Pero, sin embargo, te afecta muchísimo menos. Curioso, ¿verdad? Yo le expliqué, pues, el trabajo personal que he hecho con este tema. Qué cosas he ido haciendo para gestionarlo emocionalmente, mi proceso de trabajar en mi seguridad, mi autoestima, no buscar la aprobación de todo el mundo, estar tranquila con que no siempre todo el mundo va a entender lo que dices... Un poco, pues, lo típico que se suele decir cuando sale este tema de cómo afrontar las críticas, ¿no? Los comentarios feos. Trabaja en ti. Pensamos que el hecho de que no nos afectan las críticas es una cuestión puramente de seguridad en ti mismo. Y, obviamente, esto tiene mucha, mucha influencia en ello. Pero, entonces, Dani me dijo algo que fue como... ¡Bum! En la cabeza. Claudia, ¿y no has pensado en los refuerzos y en los castigos? Breve paréntesis. En psicología conductista, un refuerzo positivo es cuando tú llevas a cabo una conducta y recibes algo positivo como consecuencia de ello. Véase, en este caso, pues, un halago o un agradecimiento por tu trabajo. Entonces, de manera natural, como esa consecuencia te ha traído algo positivo, pues la harás más. Te han dado algo que tú querías tener. Un castigo positivo sería lo contrario. Llevas a cabo una conducta y, por ello, recibes algo que es desagradable. Véase, un insulto. Entonces, de manera natural, pues, me sale menos hacer esa conducta. Y fijaos que la conducta es la misma. Me expongo en redes, recibo un premio y recibo un castigo. Y bueno, ya que estamos, un refuerzo negativo es cuando yo llevo a cabo una conducta y por hacerlo me retiran algo que estaba siendo desagradable para mí, de modo que la haré más veces. Por ejemplo, si hago deporte me dejan de doler las piernas. Por tanto, me saldrá más veces hacer deporte ya que me quito algo que era desagradable. Un castigo negativo es cuando, por realizar una conducta, me quitan algo que era agradable para mí. Por ejemplo, cuando de pequeño te castigaban sin el postre. Todas, absolutamente todas nuestras conductas podemos analizarlas no solamente según las causas que han tenido, sino también qué consecuencias nos traen. Y eso también nos lleva a entender por qué las hacemos inconscientemente. Conocer qué refuerzos positivos y negativos y qué castigos positivos y negativos nos traen nuestras conductas nos permite entender y modificar los actos que llevamos a cabo. Esto es algo súper potente que podéis incorporar en vuestra vida. ¿Esto que estoy haciendo o este pensamiento o sentimiento de dónde viene? ¿Y a qué consecuencias positivas y a qué consecuencias negativas me lleva esto? Hay casos donde, por ejemplo, vemos que hay personas que no llegan a curarse de su enfermedad mental porque, como consecuencia, tienen atención en su familia. Y tristemente, esta es la única manera por la cual reciben atención y cariño. Por tanto, aunque esa persona no lo sepa, la conducta se mantiene. ¿Lo veis? ¿A qué consecuencias me lleva esta conducta que quiero quitar o quiero incrementar? ¿Puedo yo de alguna manera modificar las consecuencias de modo que modifique mi conducta? Volviendo al ejemplo de las redes sociales y mi conversación con Dani y a este vídeo de cómo superar las críticas. Analizando los refuerzos y los castigos de exponerme en redes sociales, detectamos algo que es muy obvio, pero muy revelador. Y es que al comienzo, cuando empecé a hacer contenido, apenas había refuerzos. Yo me curraba los vídeos, invertía tiempo, invertía dinero... Tenía dificultades por compaginar estudios, trabajo y crear vídeos. Tenía que renunciar a muchos planes sociales y personales. En aquel entonces, además, tenía mucha inseguridad, mucha vergüenza. Me costaba mucho hablar a cámara. Por lo que en esta situación no había ningún refuerzo, no había ningún premio. No había apenas nada que promoviera y mantuviera esa conducta. Por tanto, los castigos pesaban muchísimo. Si tú no estás teniendo refuerzos y de repente te aplican un castigo, es como... Esta conducta no tiene sentido. Mal. Con el tiempo, sin embargo, los refuerzos fueron llegando. Comencé a tener más suscriptores, lo cual es un refuerzo social. Empezaron a llegar comentarios positivos, de halagos y de agradecimientos. Comencé a ayudar a gente. Marcas comenzaron a contactarme. Empecé a generar ingresos con ello, por lo que pude dedicarme completamente a mi marca personal y mis negocios. Muchas puertas comenzaron a abrirse. Gané seguridad, dotes de comunicación. Pude invertir en mejorarme, en analizarme y en formarme más. Esto hizo, obviamente, que el balance de premios y castigos comenzara a inclinarse mucho más hacia los premios. Por tanto, recibir críticas, hate o ataques es algo que si bien al principio me podía haber hecho abandonar, ahora no, porque existen refuerzos positivos. Y ese castigo tiene mucha menos fuerza. Sé que parece algo muy evidente esto que estoy diciendo, pero probad a analizar cada cosa que hagáis en vuestra vida, o cada cosa que deseéis hacer, pero que os cuesta realizarla porque genera rechazo en vuestro entorno, críticas, consecuencias negativas. Paraos y escribid una lista de qué castigos y qué refuerzos tiene esa conducta que queréis llevar a cabo. Y busca cómo puedes, en el corto y en el largo plazo, hacer que la columna de los refuerzos sea más cuantiosa y más relevante que la de los castigos. Casi siempre, al principio, habrá más castigos que refuerzos. Ten también esto en cuenta. Espero haberme explicado correctamente. Creo que es un tip muy útil. Me hace gracia la palabra tip, como podéis ver. Y que podemos aplicar absolutamente a casi cualquier conducta que queramos extinguir, que queramos incorporar, que queramos incrementar, que queramos modificar y también cuando tengamos que tomar decisiones. Espero que estéis disfrutando del verano. Y desde aquí, un beso con queso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!